Música Yo soy Analia Pernice Sí, ya tengo 5 años ofreciendo a la voz de Artista Juana yo me he quedado esta vez y pues aquí estamos para atender a la gente de la luz Bueno, esto viene en realidad desde el trasfondo de mi esposo, él es escudo, él hace cualquier máscara o un poco de gelosidad, y pues de ahí nació el que él me compartió este arte y aquí estamos. Bueno, ya listo, ya predeterminado pues el traje, lo que es la vestimenta, una hora metada en la caracterización del maquillaje. No represento ningún personaje en nosotros, represento nada más un poco el antiguo Guadalajara, lo que es la vestimenta, que las mujeres antes andaban solo en vestidos largos, y con ganas, lo que es la niñez, la infancia, cómo se vivía antes, lo que era antes, ¿verdad? Bueno, pues la gente que sabe conocer el arte, pues sí nos felicita mucho y les agrada lo que hacemos, muchas veces pues hasta nos invitan a algún evento personal, pues lo que es para las fiestas de 15 años o bodas, y pues ya cobramos un tanto por hora. Pero sí, hay mucha respuesta por parte de los turistas aquí. Pues los invitamos a que nos valoren nuestro trabajo que hacemos acá en la calle, ya que ese trabajo no es cansado, es desgastante, porque nos deshidratamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro traje es un poco térmico y pues sí nos deshidratamos mucho. Hola, soy Ana Lilia Pérez, soy artista urbano y conozcame en el periódico occidental.